El presidente Enrique Peña Nieto expresó su apoyo a los gobiernos de Irán e Irak tras el sismo de 7.3 grados que se registró este domingo. En su cuenta de Twitter, Peña Nieto escribió, Mi solidaridad con los gobiernos de Irán e Irak y con los familiares de las víctimas del terremoto de 7.3 grados que azotó la frontera entre ambos países. El sismo que se registró el domingo afectó la montañosa frontera entre ambos países y provocó al menos 400 muertos y más de 6.500 heridos, la mayoría del lado iraní.